Gracias, muy buenos días compañeros en el estudio, muy buenos días a todos los televidentes de HCH. A esta hora nos hemos trasladado hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya hoy, bueno, inicia periodo académico en este sector, en el alma mater. Como ustedes pueden observar, hay poca afluencia, según nos han dicho ya que algunas áreas han determinado también que solo vendrán presencial lunes y martes. Miércoles, jueves y viernes serán virtuales. En este momento se están realizando también procedimientos con los alumnos, donde presentan un código QR, donde también la parte de la seguridad para que puedan ingresar. Eso también como temas de seguridad, se están haciendo todos estos procedimientos. Hasta el momento hay poca afluencia también de estudiantes a esa hora de la mañana, como les habíamos dicho, lunes y martes presenciales en algunas facultades. Eso es lo que han determinado a través de algunas sesiones que han tenido anteriormente. Y los demás días van a ser por clases virtuales. Eso es lo que han determinado en ese momento. Seguimos observando el proceso para poder ingresar al alma mater, donde presentan los jóvenes, ya sean de primer ingreso o los demás. Los que no tengan en este caso su carnet de entrada aquí en el alma mater, entonces presentan ese código QR. Ahí ustedes están observando, estamos viendo el procedimiento que se hace para poder ingresar. Ya los alumnos presentan ese código, que antes se presentaba el código, también este código, y por supuesto la forma 03, ahora se hace de esta forma, más tecnológicamente. Entonces ya los guardan de seguridad, escanean el código y sale ahí la foto, el nombre del estudiante para que pueda estudiar. Muy buenas, ¿cuál es su nombre? Daniel. Bueno, aquí los estudiantes ya van apresurados también a sus hablas y eso es lo que les podemos informar con poca afluencia también de estudiantes aquí dentro del alma mater, pero está ya completamente dándole la bienvenida a todos los estudiantes en este nuevo periodo. Eso es lo que les podemos informar a través de las imágenes de nuestro compañero Jimmy Ortega desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios principales de HCH. Bien, muchas gracias compañera Cris.